Es importante entender también el mercado, ¿no? Si bien es cierto, te debemos tener claro cuál es nuestro cliente, cuál es nuestra propuesta de valor, en forma general, nuestra estrategia empresarial, de qué punto, del punto A al punto B que quiero llegar, tengo que entender también cómo funciona el mercado, ¿no? Y en forma general hay una clasificación muy importante que es el tipo de demanda que está en mi nicho, ¿no? Hay una demanda pasiva y una demanda activa. Y bueno, ¿qué es esto, no? La demanda activa es todas aquellas personas que ya buscan mi servicio. Si yo, por ejemplo, soy, volviendo al tema del doctor, soy un experto cardiólogo, pues habrá gente que busque a ver cuáles son profesionales especialistas en corazón o en operación de corazón abierto y comienzan a buscar, ¿no? O buscan referidos. Estas personas que ya tienen esa necesidad, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como demanda activa. Y vamos a ver por qué también es importante conocer el tipo de demanda para en base a eso identificar las diferentes estrategias que se pueden implementar. Y por otro lado, es la demanda pasiva. Esta demanda pasiva son aquellas personas que tienen las características de mi buyer persona, de mi cliente ideal, pero que posiblemente no necesitan en ese momento o no me conocen y que no están buscando el servicio, pero que si yo me presento delante de ellos como empresa, como mi marca, pues como sé sus necesidades, tengo muchas facilidades o muchas opciones de que me compren, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un poco bajo este contexto que hay diferentes tipos de estrategias que podemos implementar. Si estamos hablando en demandas activas, que nuevamente son prospectos que ya están buscando mi solución, ¿sí? Puedo utilizar diferentes estrategias, ¿no? Como el SEO en la web, es decir, el Search Engine Optimization, que es esta primera opción, que para las personas que no conocen, que yo creo que no es el caso, pues van a poder revisar, o sea, optimizar la web de tal forma que, de manera orgánica, cuando alguien busque, pues encuentren mi web, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si es que yo quiero, tengo dinero, tengo capacidad, recuerdan en la parte de la estrategia, tengo que revisar también los recursos. Y si tengo un músculo financiero y tengo la capacidad de hacer publicidad, pues también puedo trabajar lo que se llama Google Ads, es decir, pautar a Google para cuando alguien busque, mi página de venta salga o mi, ya vamos a ver, un lead magnet salga para que, pues, entre al embudo, ¿no? Si estamos hablando de negocios físicos, podemos trabajar la ficha de negocios también, que es súper relevante tener bien pulida para que alguien que busque algo que tenga que ver, como por ejemplo, restaurantes, hoteles, ferreterías, en fin, todo lo que es físico, pues la ficha, si está bien redactada, bien completa, te ayuda a hacer el match con esa necesidad que tiene la persona que está buscando versus ya la información que tú le puedes, y esto de manera gratuita, ¿no? Dentro de la ficha de negocios. También tenemos el email marketing, que ya lo vamos a ver un poco al final, y también tenemos estrategias de inbound marketing. Si es que la gente ya está buscando contenidos, o sea, servicios a los que nosotros podemos dar, el entregar contenido de calidad enlazado a esa necesidad nos va a ayudar, que es parte de lo del inbound marketing, que también vamos a revisar un poco, ¿no? Ahora, si estamos hablando de demanda pasiva, es importante entender que estas personas no nos están buscando, pero que están ahí, y que nosotros de manera inteligente deberíamos ponernos al frente con nuestra marca, y esto se consigue a través de publicidad digital, ya sea en Facebook, por eso está Facebook, todas las ads que veamos, ¿no? Facebook ads, Twitter ads, Google ads, LinkedIn ads también hay, ¿no es cierto? Todo lo que es publicidad. Inbound marketing también nos viene muy bien, con la generación de contenido, ya vamos a revisar. Marketing de influencers, email marketing también en forma general. Esto, digamos que es una pequeña clasificación de las estrategias en base a las demandas. Gracias. Gracias.